¡Hola a grabar! Nos vamos a meter todo esto Dicho sea, con todo respeto Aquí está ¡Nikki! ¿Y quién más? Estamos en Curico Y esto lo vamos a subir ahora mismo ¡Están en la cocina de la niña! Vamos a la cocina Vamos a la cocina Aquí la mamá Señora, preséntense ¿Cuál es su nombre? Soyla Soyla que nos recibió aquí en Curico Muchísimas gracias Ustedes, preséntense Son todos los chicos De Espacio Freak Que ya lo van a escuchar por ahí Y se pueden ver inmediatamente Aquí en Facebook Seguimos aquí en Chile Ahora estamos en Curico No sé dónde está eso He sido secuestrado Y ella es la culpable ¡Nikki! Yo ¿En la qué? Séptima región Séptima región ¡Ah! Estamos en la séptima región Ya decía yo La ciudad natal de Bulna La ciudad natal de Bulna No te escondas ¡Ah! La ciudad natal de Bulna Nati De la que te perdiste Esto es para ti Para que te mueras de envidia Oye, está listo Listo, 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 suyo Y la ciudad natal de Bulna El canal natal de Bulna ¡Avá! своей